¿Te amenazó ahora estando él detenido? ¿Te hizo saber de alguna manera que va a volver por vos? ¿Por qué estás tan tan asustada? Es que la justicia, no hay justicia acá. Acá iba todo encerrado, como digo yo. El juicio fue una payasada. Él le quiso pegar al fiscal. El Ministerio de Mujeres estuvieron ahí el día 28. Yo me retiré después de declarar porque no me sentía bien. ¿Hizo pegar el pleno juicio al fiscal? Sí. Y el juez estando sentado en el medio, siendo que es el responsable del juicio, no hizo nada. El fiscal tampoco determinó en decir, bueno, sucede algo con esta persona.